Los dos por la música, los cuentos se han seguido y se han quitado. En cuanto el día se difumina y encienden los faroles, por las esquinas de la avenida, en medio de la noche, fumando un cigarro tras otro nos juntamos, hablando a voces llenos de complicidad. Vivir deprisa es la divisa común entre nosotros, autos veloces, chicos precoces, imperio de pasiones, en casa no entienden que estando en pleno feinte. Ser rebelde es casi una obligación. Locos por la música, dispuestos a seguir los nuevos ídolos, ha habido de cambios y de acción, con el corazón libre de prejuicios. Igual de locos, todos por la música, un símbolo nos puede conmover y ningún poder nos hará ser víctimas. De cuando en cuando, los noticiarios recuerdan impasibles, que mientras tanto, tú y yo soñamos, el mal también existe. El miedo no es un argumento de novela, es una realidad con la que conviví. Locos por la música, dispuestos a seguir los nuevos ídolos, ha habido de cambios y de acción, con el corazón libre de prejuicios. Igual de locos, todos por la música, un símbolo nos puede conmover y ningún poder nos hará ser víctimas. Locos por la música, dispuestos a seguir los nuevos ídolos, ha habido de cambios y de acción, con el corazón libre de prejuicios. Igual de locos, todos por la música, un símbolo nos puede conmover y ningún poder nos hará ser víctimas.